después del mantenimiento se vinieron muchas sorpresas tenemos una nueva caja y sale el día de hoy familia se ven a nuestro nuevo vídeo de yu-gi-oh dueling primero que nada vamos a ver todo lo que se vino ella está aplicada lo de la pan list ya tenemos los cambios pero solamente para el pvp ya el día 26 es cuando se aplica para todo el juego es ir para cuando te enfrentas a los npcs en cuanto habilidades claro también tenemos una nueva pick up box la cual va a reimprimir todas las cartas que vamos a necesitar para los nuevos decks las nuevas cartas vamos a tener nuevas cartas buster blader así que nos van a reimprimir las de buster blader me imagino que también los de la otra mini caja no nada más este también todo lo flúfal aunque creo que nada más será una sola caja pero bueno y las bestias sagradas y esa sale al mismo tiempo recuerden estas están por tiempo limitada ya que nada más son pick up box nada más son re impresiones que está a partir del día 4 de julio hasta el día 30 de julio va digamos entonces tenemos actualización de cartas prioridades limitadas pero estas son de las cartas nuevas ahorita lo vamos a ver y también tenemos un nuevo set con una ur que va a estar limitada a uno nos va a incluir 17 sobres de la nueva caja y es el wolf ride jet viento estelar lo mal es que siguen sin ponerla lo bueno es que como está limitada a uno la podemos ver por aquí vale tenemos world fright viento estelar monstruos sincronía de nivel 9 necesitas un cantante más uno o más monstruos que no sean cantantes sólo puedes controlar uno de estos gana 300 ataque cada vez que se active otro efecto de monstruo mientras se ataque esta carta sea menor de 4000 ya una vez que llegue a los 4000 tiene el efecto rápido de que podemos barajar al deck esta carta y todos los monstruos del oponente es peor que un rey que básicamente el problema es que se tienen que llevar muchos efectos tuviese que haber hecho a este güey antes y así sucesivamente entonces básicamente es para dejarlo en el primer turno y esperar que tu oponente no haga tantos efectos a con esto ya le limitas al oponente a que nada puede hacer a lo mucho 5 normalmente hacemos que éste adquiera un poco más de ataque para que nada puede hacer uno o dos efectos su oponente y ya en ese momento ya le puede regresar todo entonces por eso es que está limitada y también tenemos otras cartas en es que vienen dentro de la caja de hecho esta es la que hemos visto antes en las filtraciones no la gran cosa pero hace un poco de esto entonces por eso está limitada a uno y esta me imagino que también si un monstruo en el campo inflige daño de batalla a un jugador devuelve el monstruo a la mano de su propietario así un poco de esto básicamente un poco de sida y también limitada 3 la urd patchwork atemorizante añade a tu mano un monstruo diablillo y una polimerización sólo puedes activar una de estas por turn un 2 por 1 así que muy bien está súper buena la carta y ahora sí ya nos vamos a lo que es la minicaja que se llama destroyer of phantom como dije sale el día de hoy por la tarde bueno todo sale el día de hoy por la tarde básicamente pero si ya son todas las filtraciones que teníamos pendientes las cartas que habíamos visto de los desencadenados los on chain pocas cartas que habíamos visto también de los right for y también lo de las habilidades para los ancien gir para los bestias sagradas va vamos a ver qué onda vamos a ver todas las cartas vamos a ver si realmente vale la pena primero el monstruo insignia el ravioli dice no puede ser invocamos normal colocado debe ser invocada modo especial desde tu mano sacrificando tres monstruos a diferencia de su versión normal este no te pide que sean demonios y sólo podemos usar uno de los siguientes efectos del ravioli una vez por turno efecto rápido puedes descartar esta carta y seleccionar un ravioli normal común y corriente bueno también puedes seleccionar este mismo es porque oficialmente también tiene su mismo nombre que controles por el resto de este turno su ataque se convierte en el doble de su ataque en este momento y además este puede atacar a todos los monstruos que controla tu adversario una vez cada uno ok no está nada mal e intentan pasar por encima a este oa su versión normal y le tienes a otro en la mano lo puedes hacer hasta 8.000 y prácticamente ganar el duelo pero si te agarras desprevenido a tu oponente sin nada boca abajo boom este le puede hacer un rico o teca y el otro efecto es si esta carta está en tu cementerio podemos sacrificar un monstruo y añadir esta carta a la mano ok se recupera muy bien y le va a dar muy buen soporte ya que es una pequeña hantra pero tenemos el patchwork como otra ur muy buena carta para los bright for los flúfal y tenemos la prisión de la abominación carta de búsqueda también añade a tu mano una carta desencadenado en tu deck y si esta carta colocada es destruida por el efecto de una carta puedes invocar de modo especial un monstruo desencadenado desde el deck todos todas las cartas de desencadenado destruyen así que podrías colocarla para destruirla tú mismo y sólo puedes activar una de estas por turno como es la búsqueda yo creo que sí o sí van a querer las tres copias digo que muchas cosas se invocan una especial así que va apertura de las puertas espirituales carta continua de magia cuando esta carta es activada añade a tu mano un uria jamón o ravioli o un monstruo que los mencione cualquiera de esas cartas en su texto desde el deck una vez por turno puedes descartar una carta invocamos de modo especial un monstruo demonio con cero ataque cero defensa desde el cementerio y una vez por turno si controlas un monstruo de nivel 10 puedes añadir a tu mano una carta continua en tu cementerio pero puedes activar una de estas por turno no está nada mal te recupera parte cartas y también este como sacrificas un monstruo para poderlo recuperar esta recupera dicho monstruo también entonces si hacen buena sinergia en y luego tenemos al fin las dos cartas estamos esperando de los flúfal primero vamos a leer el diablillo diablillo de guadaña durante la main face del adversario ojito sólo la del adversario efecto rápido puedes mostrar esta carta en tu mano invoca por fusión desde tu extra de un monstruo de fusión atemorizante usando monstruos en tu mano o campo con materiales incluyendo esta y uno más monstruos de fusión atemorizante se controlas fueran a ser estudios en batalla o por efecto una carta pues tras carta en su lugar pero puede usar cada efecto de ésta una vez por turno en el momento que el cementerio para hacer la fusión de todas maneras puede proteger también entonces básicamente es para hacer una fusión en el turno oponente en todo lo que queremos es que dicha fusión caiga con un efecto y es precisamente la ballena este es un diablillo más un peluche animal esa carta es invocada por fusión podemos destruir una carta en ambos campos de los jugadores igual estos tienen algunas cartas que cuando son destruidas también te buscan o te activan otro efecto entonces no está mal y esta es la que protege no destrucción y no dice del oponente entonces si puedes seleccionar la sí misma para que ésta se destierre y ya se protege a sí misma en caso de que no quieras destruir nada tuyo así que no está nada mal eso es lo que queríamos que saliera desde que salieron los lufal dijimos uff si sale esto va a estar muy bueno pero como ya tardó pues ya está decente ya está más o menos a la altura de lo que tenemos ahorita y también dice efecto rápido puedes seleccionar un monstruo de fusión que controles manda al cementerio una carta atemorizante en tu deck o extra deck excepto esta misma y si lo haces hasta el final de este turno el monstruo seleccionado gana ataque igual a la mitad de su ataque original ok entonces puedes bustear 1300 a este huey por ejemplo o si es otra fusión también lo puedes hacer así al fin van a tener algo los flúfal para poder moverse muy bien va nos pasamos entonces a los gemelos desencadenados primero el aruja puedes seleccionar una carta de controles no puedes invocar monstruos de moda especial por el resto del turno excepto demonios todos son demonios de los estos bueyes que todos son demonios y además destruye la carta seleccionada y si lo haces esta se invoca de manera especial desde la mano de carta está en el campo es destruida por el efecto de una carta excepto esta misma o en batalla puedes invocar desde tu mano o de un monstruo desencadenado excepto esta misma pero puede usar cada uno de sus efectos una vez por turno este último efecto de ser destruido e invocar otra cosa excepto por sí mismo todos los monstruos desencadenados del deck principal tienen exactamente el mismo efecto entonces ya sabemos que este tiene un efecto lo único es su efecto de destrucción en el que cambia este es efecto rápido puedes seleccionar un mouse una carta de controles destruye la y además por el resto de ese turno no puedes invocar monstruos de modo especial excepto demonios y al resto de lo que ya habíamos leído así está lo mal es que tiene que estar en el campo pero lo bueno es que su efecto ya es rápido lo puede hacer en el turno oponente en caso que necesites destruir algo para poder activar efectos nada mal y tenemos la abominación desencadenada el link 4 también tenemos los otros links del link 2 y 1 según yo así aquí están digo perdón 2 y 3 3 y 2 aquí están así esto ya los habíamos leído antes en las filtraciones este es el que no sabíamos si va a salir o no estamos dos monstruos incluyendo un monstruo de enlace ya saben que se escalonan los monstruos así que no hay ningún problema si una o más cartas en el campo son destruidas por el efecto de una carta excepto por la abominación desencadenada y también excepto durante el damage puedes seleccionar una carta en el campo destruyela ya saben que todo el deck destruye cartas así que fácilmente vas a poder destruir otra carta extra y cuando otro monstruo es destruido en batalla puedes seleccionar una carta en el campo y destruirla entonces si tú atacas al oponente y le destruyes un monstruo puedes hacer otra carta esto casi nunca se va a usar pero ok es una destrucción extra y durante la end phase podemos destruir una carta en el campo por si te hacía falta otra destrucción tenemos más destrucciones este es el web que se pone en el mercado a vender sus destrucciones llévele 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 su destrucción y si todas se pueden activar en el mismo turno pero solamente una vez por turno luego nos vamos a gigante mecanismo antiguo caos cuatro monstruos de mecanismo antiguo un poco difícil de hacer pero la habilidad nueva que nos va a traer denis transforma a sus monstruos artilusionistas en mecanismos antiguos y ya saben que el deck de denis si puede spamear fácilmente sus monstruos por lo tanto ahí tenemos una facilidad de invocación y bueno este nada más es para ataque debe ser mocado por fusión sí o sí no es afectado por cartas de magia trampa y durante la battle phase el adversario no puede activar efectos de monstruos esta carta puede atacar a todos los monstruos una vez a cada uno y aparte hace daño de penetración simplemente es para batallar pero no está mal tenemos también la espada sagrada de las siete estrellas destierra un monstruo de nivel 7 en tu mano o boca arriba en tu lado del campo y robamos dos cartas sólo puedes activar una de estas por turno uuuh konami banea muchas cartas para poder hacer otk para poder hacer muchos robos y toman una nueva carta para poder hacer robos vale si vienen nuevos ftk se nada más que ahora sí van a ser un poquito más caros pero bueno lo veo como la otra carta de los dragones que también vino en mini caja la que descartabas un dragón de nivel 8 para robar dos cartas entonces es lo mismito básicamente luego por último porque esta es una reimpresión de selection box tenemos la cría protectora del esgrimista tenemos nueva carta buster blader y creo diga corríjame si me equivoco pero creo que es la única carta buster blader nueva ahí me dirán los comentarios si no hay alguna otra pero según yo sí a por cierto también re imprimieron todas estas cosas de los mecanismos antiguos sé para que no tengan que comprar las cajas viejas digo la estructura más bien para decir vamos a terminar con este es un monstruo genérico ya que nada más está dos monstruos y si esta carta es invocada por enlace podemos mandar al cementerio una carta de la espada de destrucción en tu deck y después puedes invocar de modo especial desde la mano un monstruo buster blader al final de tu battle face si tu adversario no controla monstruos puedes seleccionar un monstruo buster blader que controles que no declaró un ataque ese turno inflige al adversario igual a la mitad del ataque de ese monstruo pero puede usar este efecto de cría una vez por turno no lo veo tan guau al menos que te tenga el ataque si te tienen ataque si le digo pues sí está bien por lo menos le hiciste un poco de daño no o también tal vez si no puedes a ya es que ya me acordé el esgrimista la fusión no puede atacar directamente entonces por eso para que puedas hacer un poco de daño oye si no invocas nada te voy a hacer daño por este efecto así si tiene utilidad dos maneras sería genial que sacaran ya el nivel ataque para que si me hacen llegar ataque en la en face de tomar esto va a ser un poco de año piensa de tales para el octavo aniversario en enero y bueno familia esas son las cartas sr y urs díganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan están emocionados estoy emocionado porque ya hace mucho tiempo que esperaba a lo de los flúfal creo que tengo todas las cartas y que si le voy a abrir un poco a esta nueva mini caja así que si no quieren perder el directo no olviden suscribirse al canal ahora sí me despido familia muchísimas gracias por haber visto el vídeo nos vemos en la próxima bye y 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